Cultipaz es un proyecto diseñado con el fin de enamorar a los educandos de la escuela a través de estrategias ludicopedagógicas. Dirigido y orientado por el docente Luis Javier Rivas, especialista en ludica de la educación y pedagogía del aprendizaje. Cultipaz. ¿Señores y señores? Hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro programa los informadistas de Cultipaz. A una persona que día a día viene transformando la historia por su entrega, su dedicación, por levantarse temprano y ser el último que se va desde la oficina. Una persona que viene aportando no solamente a nivel educativo, sino a nivel cultural y a nivel también social. Viene trabajando por el municipio de Santuario. Y con ustedes, y sin más preámbulos, el señor alcalde, Juan David Zulero. Bienvenidos a nuestro programa los informadistas de Cultipaz. Los periodistas, por favor. Antes del programa vamos a enseñar al señor alcalde cómo es el salón del profesor María Rivas y por qué es así diferente. Doctor Juan David, miren, acá tenemos el primer museo, arte, salón del santuario, en donde venimos mostrando el trabajo que se viene haciendo con estudiantes desde hace más de nueve años que estoy en nuestra institución. Acá, como usted puede ver, el trabajo que se viene haciendo con los muchachos. Y eso tiene una particularidad que no se ve en todos los salones del municipio de Santuario. Acá tenemos hasta una huerta escolar. En la parte de allá tenemos el rincón de las letras. Una pequeña biblioteca con libros que nos han regalado padres de familia. Tenemos el rincón solidario. En el rincón solidario tenemos los mercaditos. ¿Qué hacemos con los mercaditos, muchachos? Lo recodemos todos los lunes, los niños traen agua del mercadito. Tenemos nuestro tambor, porque también un salón sin música o sin ruido no puede servir. Por ejemplo, nosotros aprendimos las salas de multiplicar de una manera diferente. Ustedes le vamos a colocar a hacer una tarea. La tarea es la siguiente. Usted tiene que decir 5 por 5. Y ellos le tienen que responder. La tabla que usted quiera, la que usted quiera del 1 al 9, nosotros nos la conectimos de una manera diferente. ¿Qué hacemos las tablas? ¿Sí o qué? ¿Y cómo dice? 1, 2, 1, 2, 3. Vamos a jugar, vamos a multiplicar, que quien no nos sepa de esa forma aprenderá. ¡Otra vez! Vamos a jugar, vamos a multiplicar, que no nos sepa de esa forma aprenderá. Vamos a jugar, vamos a multiplicar, que no nos sepa de esa forma aprenderá. ¡Vamos a multiplicar, que no nos sepa de esa forma aprenderá! ¡Vamos a jugar, vamos a multiplicar, que no nos sepa de esa forma aprenderá! 9 por 9 Y ahora Si yo he vivido Por debajo de 54 es 9 ¡Sí! 81 y 9 ¡Mueve! Divino 81 y 7 ¡Tres! 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 Diviniendo y jugando Y todos Ahora el gato lo va a decir Diviniendo y jugando Y todos estamos a ver Y el dividido 5 ¡Somos! Diviniendo y jugando Y todos vamos a dividir Diviniendo y jugando ¡Otro alcalde! Eh... Treinta dividido 10 ¡Tres! 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 Mi pregunta es, ¿qué se siente tener tantas responsabilidades como el cano? Se siente muy rico y muy maluco también. Porque es muy chévere cuando se puede ayudar a los demás niños y cuando se le puede dar una mano a quien lo necesita, pero también es muy difícil tener tantas cosas porque todos siempre esperamos que el alcalde pueda resolver todo lo que pasa en el Miquicic. Y a veces esas responsabilidades lo que tienen de maluco es que a mí me alejan de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi descanso, porque hay que trabajar todos los días, a todas las horas, sin descanso, para tratar de resolver la mayor cantidad de problemas que se presentan y tratar de comenzar a buscar soluciones para los que quedan pendientes. Hola, yo soy María Sofía y me lo siento bien. ¿Y cómo es el día de hoy? Muy bien, Sofía, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien. Bueno, mi pregunta es, siendo santuario un municipio de historia, comercio y agrícola, ¿de qué manera se apoya y se ayuda a los niños y jóvenes a ser personas culturalmente, orgullosos de sus raíces? Bueno, en el santuario no es solamente niños la responsabilidad del alcalde, es la responsabilidad de todos, mía, pero de sus papás, de sus familias, de los profesores y de todo el entorno. Nosotros tenemos una historia muy linda y esa historia no se puede olvidar. Ustedes están sentados hoy en un salón de clases por el que seguramente han pasado grandes empresarios de este país, muchachos que les ha tocado muy duro y que han sabido salir adelante, gente que le ha aportado a la cultura y a muchos aspectos de la sociedad, no solamente en el santuario, sino también en este país y lo más importante es que todos, muchachos, todos como amigos, como niños, como jóvenes, como papás, como adultos, mantengamos siempre vivo ese legado que tenemos. Aquí lo importante es que no solamente nos sentamos orgullosos de lo que somos, sino que lo recordemos. A ti tu profesor te cuenta la historia del santuario. Pues sí, él es muy activo. Ah, bueno. Entonces todo eso son semillitas que se van sembrando en el corazón y es una semillita que hay que regalar todos los días. Ustedes saben que en este municipio murió José María Córdoba. Sí. Todo eso es un cúmulo de cositas para que todos los días nos sintamos orgullosos. Nosotros, y lo digo, yo como alcalde, pero todo el equipo de trabajo que hemos tratado de hacer, niños, lo primero que es fundamental, que los museos estén abiertos. Es muy triste que un museo de José María Córdoba, ¿ustedes saben quién fue a Montecristo? Sí. El mejor humorista que tuvo todo un continente. Hola, Raúl, 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 César, que quedó junto a él. Mi pregunta es, hablemos del deporte. ¿Usted cómo su profesor, su administración a nivel deportivo, cómo piensa para niños, jóvenes, adultos y los adolescentes? Bueno, a niños, yo les quiero contar algo que ahora que veo la exposición de Luis Miguel pasa en muchos aspectos de la historia del municipio. ¿Ustedes saben que la fuente del parque? ¿Ustedes la han visto, la fuente que hay en el parque? ¿Y es bonita o fea? Bonita. Antes era más bonita, porque antes le salía angüita por la fuente y se organizaba. Sí, y era una costumbre, pero con el parque de los años se fue deteriorando. Y esa fuente sucede algo muy parecido con el deporte. ¿A ustedes les gusta el polideportivo? Sí. Antes era mucho, 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 mucho más bonito. Pero, tú me preguntabas, tener todos los problemas del municipio, que no son a veces problemas, son las necesidades de toda la gente. Niños, ¿qué es más importante para ustedes? Que todos los niños que quieran entrar a participar de un proceso de fútbol, fútbol sala, voleibol, patinaje, natación, diferentes actividades que hay, ping pong, basquetbol, puedan ir al polideportivo e inscribirse, o tener un polideportivo muy bonito, pero sin niños que puedan practicar un deporte. ¿Qué les parece mejor? Que los niños y que la gente puedan tener esa posibilidad. Entonces, esto te lo digo, Marc, porque en el municipio, en el deporte, hemos querido algo. Claro, por encima de cualquier cosa, muchachos, por encima de todo, es que ustedes, los niños, que quieran ir a participar de las actividades del polideportivo, lo puedan hacer. Cuando iniciamos la alcaldía, había 300 muchachos que participaban de los procesos del informe, es decir, 300 muchachos que jugaban fútbol, 300 muchachos o niñas que patinaban, y en fin. Llegó la pandemia, ¿saben cuántos niños o jóvenes hay hoy en el municipio? Buenos días, yo soy Juan Cicero, mi pregunta es, ¿cómo fue su infancia y por qué no había una ruta hacia la ruta hermosa? ¿Cómo fue su infancia y por qué no había una ruta hermosa? ¿Pero una ruta hermosa de qué? ¿Una de la ruta hermosa? Ah, ya, ya, ya. Bueno, niños, veamos. La infancia mía es una infancia muy feliz, como la de cualquiera de ustedes. Tuve mis compañeritos en el colegio, tuve mis amigos cuando salí del colegio, inicié la universidad. Yo les doy un consejo, y es de verdad. Niños, ustedes aquí tienen que aprender a multiplicar, a dividir, a restar, a sumar, a todo lo que quieran. Pero ante todo, tienen que aprender a ser, ¿qué? Buenas personas, buenos seres humanos. Los valores están por encima de lo académico. Es muy importante aprender y saber, pero lo más importante es gente buena. ¿De qué nos sirve gente muy inteligente si es mala? Es mejor gente buena y también inteligente. Y todos ustedes son niños muy inteligentes. Yo, durante mi niñez, pues, tuve una niñez muy feliz en el colegio, también hubo materias en las que me fue muy bien, hubo materias en las que me fue tan bien, era muy bueno para sociales, era muy bueno para español, era muy malo, ¿adivinen para qué? Matemáticas. A matemáticas. Era muy malo para todo eso, pero, obviamente, tenía que aprender, porque parte de aprender es saber de lo que a uno no le va tan bien. y, después de todo eso, pues, tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy especial, a mi esposa, que nos casamos, tuvimos dos hijos, a Lucía y a Pedro, y ya ellos son los que están estudiando, yendo a la guardería, y preparándose también para comenzar a estudiar, así como ustedes, ya como los niños grandes. Yo soy la estudiante y soy la doctora de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenos días, señora educativa de la Universidad de Puerto Rico. Hoy a puertas de Terminax me preguntáis ¿qué es lo más relevante en su administración a nivel educativo? Bueno, lo más importante a nivel educativo, para mí como alcalde es que se mejoró la infraestructura educativa de muchas escuelas. Prueba de ello es lo que les decía ahorita el profesor Francisco, 20 años esperando que cualquier alcalde le diera una manito a este patio y no había llevado su guía. Así hemos hecho en muchas escuelas y en muchos escenarios de las instituciones educativas. Pero miren niños, yo les voy a decir algo muy importante. También es un logro fundamental que hoy en el municipio ¿ustedes ven dónde está quedando la nueva plaza de mercado o han pasado por ahí? Al lado de la nueva plaza de mercado se está construyendo... Sí, la nación de ancianos no, eso está para el otro lado. Pero... Por ahí hay un puente y ahí está. Pero ahí va a quedar es una casa del abuelo por la vía intermedia, la nueva casa del abuelo. Pero vamos a tener un SENA. Un SENA es una institución tecnológica de tecnología, de carreras que se llaman así, tecnologías, donde cuando muchos de ustedes salgan y terminen el colegio van a poder ir a ese lugar a formarse en educación media, se dice Sergio, en educación media que son tecnologías en temas de confección, en temas de agricultura y esa yo creo que es una de las apuestas más grandes que pudimos cumplir. llevarle internet, Sofía, a tantas veredas y a tantas escuelas. ¿A ustedes les parece justo niños que en el campo muchos niños como ustedes no puedan tener internet? Eso es muy duro. Porque el internet es la mejor opción que tiene un niño de aprender también, de tener conectividad. Y me parece muy importante más que los logros de dar dotaciones, de mejorar infraestructura, porque a mí como alcalde me ha gustado hacer algo cada año. ¿Saben qué es? De pronto no les toca a ustedes, porque aquí cada año traemos un boom, 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 pero hay a los niños del campo cuadernos, lapiceros, reglas, porque a los niños que menos tienen hay que ayudarles muchachos, hay que ayudarles a los que menos oportunidades han tenido para que los pacientes tengan la posibilidad de progresar. Y ¿saben qué me gusta mucho? Y se los digo, de lo que más me ha gustado de ser alcalde, encontrar amigos como los profesores que nos han ayudado en medio de muchas dificultades a mejorar las cosas del municipio, a que la educación siga siendo un motor que transforme. pero a mí lo que más me ha gustado de ser alcalde sabe qué es y ojalá ustedes cuando llegue el próximo o la próxima y así sucesivamente se lo pidan que el alcalde del santuario no es algo diferente a un ser humano cualquiera. El alcalde del santuario es papá, es esposo, es hijo y es amigo. y yo simplemente soy una persona que está para servir y para ayudar pero soy una persona que por más alcalde que sea me puedo sentar a hablar con los niños, me puedo sentar a jugar con los niños, me puedo sentar a hablar con los viejitos porque el alcalde no es por allá un señor encorbatado, viejito, gordito, que todo el mundo lo ve y dice por allá va el alcalde. No, el alcalde tiene que ser el primero que salude, el primero que atienda a la gente, el primero que se preocupe por las necesidades de todos y el que más tiene que estar presto a las necesidades de toda la comunidad. Entonces, a mí algo me queda muy bonito en la experiencia del alcalde y para no aburrir los matillos, para que no se me duerman y es que siempre que vean un alcalde, que siempre que vean un político, que siempre que vean a alguien por allá que los muestran como vean por allá está el alcalde. No, el alcalde es un ser humano como cualquiera y es un ser humano común y corriente. ¡Ele van a cultivar el discurso! ¡Yo somos ¡SOLUS!